Las consecuencias del calentamiento global son un hecho, y traen como resultado una serie de catástrofes en grandes proporciones, ya que es un climatólogo que trabaja junto a un equipo para salvar al mundo, y al mismo tiempo trata de rescatar a su hijo, atrapado en la ciudad de New York. La regla básica de las tormentas es que no se detienen hasta que el desequilibrio que las creó se corrige. ONG TV presenta una impactante producción, escrita y dirigida por Roland Emmerich. No se pierda a Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal y Amy Rosen junto a un destacado elenco que protagonizan El Día Después de Mañana, exhibiéndose el sábado 6 de febrero a las 9 de la noche en Zona ONG TV.